Y para hablar de esta nueva versión me encuentro con Marisela Zamora, productora de este video y Fabián Zamora, director del coro Laus Deo, que nos van a ampliar la información acerca de esta nueva producción musical costarricense. Bienvenidos a Escena CB24. Muchas gracias Victoria por la invitación. Muchas gracias por la invitación, encantados de estar acá. No, el gusto es mío. Coro Laus Deo lleva más de 15 años. Sí, Laus Deo lleva 17 años para ser exacto, se fundó en el año 2000, más o menos por esta época navideña, de hecho la navidad ha sido un factor que ha marcado la vida de la agrupación. Hemos estado siempre cantando en la temporada navideña, también en otras temporadas, pero la navidad es como la que marca la existencia de Laus Deo en Costa Rica. Este coro nunca había sacado un video musical, sin embargo más tarde que nunca, porque acaban de estrenar esta nueva versión. ¿Qué los motivó? Bueno, así como lo decís, nunca habíamos hecho un videoclip, habíamos hecho material, este, video, ¿verdad? Hemos grabado ocho producciones discográficas, hemos hecho un montón de conciertos en centros comerciales, iglesias, los famosos conciertos Navidad Mágica, pero esta es la primera oportunidad que tenemos de grabar un videoclip, ¿verdad? Ya con toda la producción y como se debe hacer, y lo hicimos porque queríamos regalarle a los costarricenses, después de tanta compañía durante la época navideña, queríamos hacerles un regalito, y nos parece que El Tamborilero, además que tiene un mensaje precioso de esta canción, era la pieza ideal para poderla compartir con el país y con todos los que nos ven fuera del país. Y sin duda alguna esta producción ha sido increíble, y qué mejor que hablar de la producción si tenemos a la productora aquí en estudio. Nos gustaría que nos hablaras acerca de esta producción y cómo fue el proceso. Bueno, Fabián buscó a Fábrica de Historias, que es la productora que encabezó para liderar el proceso del videoclip. Primero estábamos con cuál canción y demás, y los dos llegamos a la conclusión que esta era una canción llena de esperanza, llena del espíritu navideña, que tampoco estaba quemada, y creemos que va a hacer mucho clic con las personas. Y empezamos a desarrollar un concepto creativo con el director Adrián Castro Baeza, que fuera aunado con el concepto del coro per se, y que pudiéramos traer el alma de los 17 años de Laus Deo en 4 minutos y medio. Y hablando de esta producción, me gustaría saber dónde se grabó, más o menos cuánto tiempo fue el proceso de grabación. Todo tiene que ver en un video, hasta la vestimenta, la imagen, ¿cómo fue todo eso? Bueno, en realidad tuvimos un equipo talentosísimo, grabamos en el colegio Iribó, que es un colaborador del videoclip. Tuvimos un día muy largo de grabación, los chicos ya al final estaban así súper cansados, cansados, porque además es muy cansado estar cantando una y otra, y otra, y otra vez la misma canción. Y es que es increíble, para lograr un resultado como este, se necesita velar por cada uno de los detalles, desde toda la preproducción, ¿verdad? Esa producción, bueno, y a ustedes les toca la postproducción, ¿verdad? Exacto. Entonces va desde la parte del maquillaje, hasta la resistencia de la agrupación y de todos los que colaboran para poder aguantar todo en tantas horas de grabación, ¿verdad? Sí, bueno, pues el director de fotografía, Pablo Soto, que fue el director de fotografía de la película Presos, el director de vestuario, que es Johnny Murillo, que es el director de Infame, entonces trajimos como gente bastante apasionada por lo que hace, y para sacar un, el director de arte es Oscar Soto, que fue el escenógrafo de Chicago, es decir, tratamos de traer como fichas muy muy apasionadas por lo que hacían, con conceptos muy innovadores, pues para plasmar de esa juventud, de esa creatividad al coro. Ese es el primer video que el coro estrena, me gustaría saber, bueno, fuera de cámaras les preguntaba que si tenían la aspiración de volver a sus sencillos pasados y crear producciones audiovisuales o algunos proyectos a futuro. La respuesta es definitivamente que sí, después de una experiencia como la que tuvimos con Fábrica de Historias, la lectura que hicieron de la realidad de la agrupación, del coro, de las personas, de la historia de la agrupación, y que la plasman, de esta manera, me pareció impactante. Definitivamente queda uno convidado a realizar otra producción, y ya le encomendamos la tarea a Marisela, le dijimos, Marisela, ¿qué viene? ¿Qué nos vamos a meter este año que viene? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, sí, definitivamente sí. ¿Y tienen pensado hacer algunas presentaciones en esta época navideña, más que todo con el estreno de este nuevo videoclip? Bueno, claro que sí, de hecho esta época está cargadísima de actividades. Si Dios lo permite, este domingo que viene, vamos a estar, domingo 26 de noviembre, vamos a estar a las 3 de la tarde en el Teatro Meridiano, en Escazú. Entonces, los invitamos a acercarse, no se cobra entrada, es un concierto gratuito. Sí, lleguen con tiempito, porque de pronto se pueden quedar sin campo, llega mucha gente. Y muy importante, el 21 de diciembre, en la explanada oeste del Estadio Nacional, vamos a presentar un espectáculo que se llama Navidad Mágica. Ese espectáculo viene con todo un montaje de actores, bailarines, cantantes, a las 7 de la noche, 21 de diciembre, cordialmente invitados, entrada gratuita también. Y sin duda, algunas, esto va a ser todo un éxito, porque si se dio con todo un éxito, las presentaciones en vivo no me quiero imaginar. Pero bueno, para ir finalizando esta entrevista, me gustaría que ambos le dieran una invitación a la audiencia, a que sean partícipes de estos eventos y que los inviten a ver este nuevo sencillo. Bueno, nada, les invitamos a que visiten las páginas de Facebook, de Cololaus Deo y de Fábrica de Historias, para que vean este video lleno de Navidad, lleno de esperanza, lleno de esa historia que nos encanta a final de año. Sí, deseamos que disfruten muchísimo de la música de este video y sobre todo del mensaje que trae este villancico tan conocido por todos. Muchísimas gracias, de verdad, por haber sacado el tiempo y poder venir aquí a Escena 74 a compartir esos ciertos detallitos de esta producción y sin duda alguna los estaremos invitando, si en algún futuro sacan también otro video que sin duda sé que va a ser todo un éxito. Así es, gracias a vos, Victoria, por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Así que conversamos con Marisela Zamora, productora de este video, y Fabián Zamora, director del coro Laus Deo, que nos ampliaban la información acerca de esta nueva producción musical Costa Ricense. A continuación vamos a nuestra última pausa comercial, pero no se vayan, porque ya regresamos con más información del mundo del entretenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!